¿Qué es lo más importante de los partidos que tenemos que ganar? La décima liga que va a ser muy importante de conseguirla y para eso necesitamos a los mejores jugadores, necesitamos el mejor estado de forma de nuestros jugadores, necesitamos a todo el club apoyando al equipo que tiene que lograr el resultado y lógicamente eso es con nuestros fans va a ser mucho más fácil. Si tenemos a nuestros fans transmitiendo la energía que son capaces de transmitir va a ser mucho más fácil ganar los partidos y lograr los resultados para lograr la liga. Creo que es un título importante y que no tenemos que subestimar y creo que tenemos que darle la importancia que merece hacer campeones de Francia. Ojalá nuestros fans puedan dejar de lado por un tiempo, por un momento el enfado y quizás esos malos feelings y que estén con el equipo porque el equipo lo agradecería mucho y los jugadores por supuesto se sentirían mucho más arropados para poder lograr y tener un buen rendimiento. Creo que las dos semanas de los jugadores haber ido con sus selecciones nacionales ha presentado otros problemas pero creo que uno de los problemas también ha dado un poco de aire fresco también de cambiar de lugar. Y creo que más allá de que han venido algunos con algunos problemas creo que el estado de espíritu creo que es mucho mejor que después de burdeos de la semana previa a Mónaco y creo que mañana vamos a estar con las condiciones o tenemos las condiciones para hacer un buen partido y sobre todo ganar, recuperar los buenos feelings y terminar la temporada como merecemos terminarla de la mejor manera posible.